¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, espero que muy bien. Mirad, este es un vídeo que va acerca de aquellos de vosotros que cuando os ponéis a jugar no tenéis ni idea de a qué tenéis que jugar. Tácticamente hablo, ¿eh? Os metéis a jugar y bueno, sí, sabéis que cuando restáis pues tenéis que meter el resto y que en cuanto podáis tenéis que pasar a los rivales para llegar a la red y quitarle la red y que en la red es donde se ganan los puntos. Y bueno, hasta ahí más o menos lo tenemos muy claro. Pero muchas veces no tenemos herramientas para decir, oye, vale, sí, esto lo tengo muy claro pero ¿qué hago durante el punto? ¿Lo estoy defendiendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuándo luego estoy en la volea? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, bueno, esto es un vídeo un poco general. No voy a entrar en los niveles porque ya tengo algunos vídeos donde hablo de qué objetivo según qué nivel y qué táctica según qué nivel. Entonces, bueno, esto es como muy genérico. Es de, no tienes ni idea de qué hacer cuando juegas al pádel. Tienes como la mente en blanco y cuando te quieres dar cuenta han pasado un set y medio y no sabes ni lo que ha sucedido. Pues bueno, este vídeo va para esos de vosotros que esa mente hay que trabajarla un poco más, ¿vale? Entonces, lo que quiero que diferenciamos es la defensa y el ataque. Entonces, cuando tú te metas en un partido a jugar, lo primero que tienes que tener claro independientemente de en el lado en el que juegues es que los restos tienes que meterlos, como sea, hasta con la cuerda, ¿vale? Tienes que meterlos como sea. No importa cómo te venga luego la siguiente bola porque eso es algo que no sabes si te va a venir o no te va a venir y no sabes si te va a ser una volea muy exigente o no. Entonces, no puede condicionarte lo que tú vas a hacer en el resto por lo que te va a venir luego o por el nivel que tiene el otro o la otra persona que diga, no, es que si meto el resto no tengo que arriesgar mucho porque si no es que luego la siguiente bola no la voy a sacar. ¿Por qué? Eres una persona psíquica y ya sabes lo que va a pasar en el futuro antes de que pase. No, no, no tienes ni idea como todo el mundo pues entonces esa bola tienes que dejar de complicarte tanto y tienes que meter el resto. Y a partir de ahí, ver lo que sucede pero no te compliques. Entonces ya tienes un objetivo claro cuando vayas a jugar, que es centrarte en meter todos los restos Una vez que tú estás en tu lado, ¿vale? Tienes que hacerte el amo o la ama de tu zona Entonces si eres un jugador de derecha, ese rincón es tuyo y lo tienes que manejar muy bien. Luego el medio lo negociamos con mi compi y según quien esté más cerca es el que va al medio pero yo, mi rincón es mío. La pared lateral, el ángulo y la pared de fondo que tengo justo también detrás Ahí tengo que tener muy claro que todo lo que me venga tengo que devolverlo ¿Qué sucede? Que cuanto más nivel, mejor se leen las bolas y entonces puedo hacer más cosas Cuanto menos nivel tengo, pues cuando me entran las bolas por ahí por mi rincón, pues me atrapo y algunas las saco y otras no. Bueno, eso es normal ¿Vale? También hay que entenderlo Pero tienes que intentar no agobiarte y decir, oye, pues las cosas ya me irán viniendo o mejor, ya las iré sacando Lo que me venga desde mi diagonal suponiendo que estamos con este ejemplo de que soy un jugador de derecha pues ya sé que todo lo que me venga en mi diagonal pega en la pared de fondo, se va a ir hacia la pared lateral y todo lo que venga hacia la pared lateral hacia el rincón, etc. Pues bueno, son bolas que algunas veces me puedo adelantar y puedo darlas de derecha si soy diestro, o de revés si soy zurdo Bueno, pues eso también lo tenéis que tener un poco claro y que la bola que os viene de paralelo son las más fáciles, entre comillas porque son las que rebotan hacia adelante y no traen tanta diagonal ni tanto rollo para que la bola os haga algún tipo de extraño que no controléis Es verdad que ahí el problema lo tenemos en que no sabemos cuánto sale la bola Si sale mucho, sale poco Es lo único, que es un poco faena Pero bueno, eso se va ganando también con la experiencia Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues lo mismo que en el resto Intentar meter la bola como sea ¿Dónde? Al principio, donde os salga Y luego ya iremos dándole criterio cuando tenga control sobre mis golpes Y si ya tengo control sobre mis golpes pues normalmente intentar jugar a aquella persona que os haga menos daño ¿Vale? ¿Por dónde? ¿Por abajo o por arriba, Hugo? Por donde os dé la gana Lo único que si jugáis por arriba no hace falta ni que sea un globo paralelo de locos ni que hace falta un globo en diagonal que metas la bola justo y que bote allí en el rincón Yo normalmente intento deciros y me da un poco los niveles Lo que pasa es que es verdad que cuanto más nivel más cosas se pueden pedir al jugador Pero podéis tirar el globo hacia la T Que siempre es un globo molesto Porque si soy un jugador diestro tengo que inclinarme Si soy un jugador diestro en la derecha tengo que inclinarme Si soy un jugador diestro en la zona de ventaja tengo que irme hasta el otro lado hasta la T para dar a esa pelota Y al final es una bola un poquito incómoda Y luego cuando ya vayamos teniendo más control sobre el globo pues lo tiramos en paralelo bien o lo tiramos bien en cruzado y ya está Las bolas que van al medio como os decía siempre, siempre, siempre de quien esté más cerca porque es el que va a llegar antes y si llego antes llego bien apoyado y si llego bien apoyado puedo hacer un mejor golpe ¿Vale? Y luego cuando los dos estáis más cerca o estáis igual de distancia entonces que vaya el que tenga más control sobre ese golpe O bien yo si soy diestro que juego en el lado de ventaja porque puedo jugar de derecha o si mi compañero tiene un revés de loco y lo maneja muy bien pues le dejo la bola a él y que vaya el de revés que no pasa absolutamente nada Siempre y cuando no nos descoloquemos ¿Vale? Que no sea que el que vaya al centro juegue mal esa bola y encima le hayan generado un espacio y luego le puedan colar la bola por ahí Entonces en eso tenéis que tener un poquito de cuidado En defensa yo no haría mucho más ¿Vale? Los globos a la T los restos los meto dentro y lo que es mi parcela de mi rinconcito eso tengo que echar la bola fuera como sea como cuando achicamos agua de un barco O sea lo importante es que no nos ahoguemos pues esto es igual lo importante es que la bola la pasemos al otro lado y ya con más niveles nos vamos exigiendo un poquito más Cuando estamos en la volea pues dependemos un poco de los niveles de los rivales porque a lo mejor yo hago voleas donde creo que lo estoy haciendo bien pero enseguida me pasan de globo o si no estoy colocado bien con un buen posicionamiento en pista pues veo que no llego bien a las voleas Entonces es importante por un lado que la transición que hagamos de atrás alante la hagamos bien y nos posicionemos de una manera correcta Ya sabéis que la persona que cubre la diagonal es quien tiene que estar más cerquita de la línea y eso para empezar nos sobra Con lo cual ya sabemos donde tenemos que estar colocados en diagonal con respecto a la pelota cerca de la línea Y una vez que estamos ahí en la volea como os decía tratar de hacer algo para que los rivales no nos manejen Depende de vuestra técnica de vuestros golpes del tiempo que llevéis jugando de lo que controléis la dirección de donde queréis jugar la pelota y lógicamente dependemos del nivel de los rivales cuanto más nivel tengan pues más daño tendremos que hacerles porque si no nos van a hacer un traje y nos van a manejar muy fácil Así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos atacando hacer algo donde los rivales no me pongan en problemas ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que os dé la gana ¿Vale? Lo que os dé la gana pero que no vuelvan locos los del fondo Podéis jugar bolas a la reja a la pared lateral en diagonal porque hay más distancia a la pared del fondo pero al medio de los rivales para que tengan que desplazarse Ojo con buscar bolas muy complicadas si no las tenéis controladas porque no las vais a tirar fuera hay que minimizar el porcentaje de errores no forzados porque así de esa manera pues oye sois unos jugadores que estéis en la volea y los jugadores de fondo dicen madre mía es que estos tíos no los conseguimos sacar de ahí todo lo que jugamos no lo devuelven y al final el que está en la volea y consigue devolverlo todo tiene mucho ganado porque al final la volea si más o menos hace lo que tiene que hacer son los que están en posición de ataque entonces salvo que los del fondo defiendan muy bien pues en teoría los del ataque se llevan al gato al agua y son los que terminan ganando el punto no siempre se cumple es una generalidad que se suele decir ¿Vale? Entonces bueno probadlo y ya me diréis a ver qué tal pero la idea es esa entonces ya con esta táctica ya podemos empezar ¿Vale? ya podemos tener una estructura y eso hablando de vuestra táctica de qué podéis hacer vosotros o vosotras y luego por supuesto tenemos al compi que también nos podemos adaptar como pareja y luego tenemos a los rivales porque hay uno que juega más hay uno que juega menos hay uno que no le puedo tirar a la derecha porque me hace un 8 hay algún otro que le puedo tirar más el globo porque se me aprieta menos o me tira bolas que rebotan mucho ¿Vale? Entonces todo ese tipo de cosas también las tenéis que analizar tengo muchos vídeos en el canal donde os animo a que penséis en esas cosas ¿Dónde estoy tirando la bola? ¿Cómo me viene la bola? ¿A quién le estoy tirando la bola? ¿Quién es el que juega mejor de los que tengo enfrente? ¿Quién es el que me hace más daño? ¿Quién es el que me hace menos? Todo ese tipo de cosas las tenéis que ir pensando poco a poco y así os ayuda a que esa estructura que tenemos en la cabeza empiece a coger forma sabe lo que tiene que hacer porque sabe vuestras cualidades y trata de explotarlas ¿Vale? O de adaptarse a ellas y tiene muy claro que también tiene que tener en cuenta cómo juegan los que están enfrente para saber dónde tiene que tirar la bola y que el padel es un deporte en el que estamos continuamente pensando ¿No podéis jugar en blanco? ¿Se juega en blanco muchas veces? Sí Yo he jugado muchas veces en blanco incluso cuando jugaba profesionalmente le tenía que echar a mi compañero Richard Macho échame un cable porque ahora mismo no lo veo o sea no lo veo estoy aquí y sé que tengo que restar me voy adelante y sé que tengo que bolear pero no sé muy bien dónde tengo que poner la bola y dónde tengo que jugar porque no estoy viendo claramente lo que está sucediendo en el partido no lo estoy leyendo entonces eso pasa muchas veces por eso hay herramientas de pensar en vuestro propio juego ¿Vale? y qué podéis hacer y qué os viene bien para explotarlo tanto en defensa como en ataque ¿Vale? Así que muchísimo ánimo ¿Vale? Muchísimo ánimo y mucha paciencia que yo sé que os frustrae me lo decís mucho en los comentarios incluso mis propios alumnos que les pregunto todas las semanas si han jugado algo desde la última vez que le vi o que los vi y hay quien me dice he jugado muy bien y fenomenal he jugado muy mal y esta semana ha sido muy mala entonces va muy a picos ¿Vale? El deporte amateur va muy a picos hoy juego muy bien mañana juego muy mal al otro día para Escobela al día siguiente parece que no he cogido una pala en mi vida y es de lo más habitual y de lo más normal así que no os frustréis intentar en la medida de lo posible divertiros ¿Vale? Así que nada muchas gracias como siempre por estar ahí porque siento siento mucho que la comunidad está creciendo y además me encanta interactuar con vosotros y que me hagáis preguntas y comentarios y que compartáis vuestras anécdotas y yo participo de ellas escribiendo siempre a todas así que muchísimas gracias por estar ahí y hacer que cada vez seamos más grandes y un abrazo muy fuerte y cuidaros muchísimo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!